Considerado uno de los deportes extremos más peligrosos de Perú, cualquier maniobra o pisada en falso puede ser fatal. El tobogán macho, el imponente cerro con más de 280 metros de altura, es el atractivo turístico del distrito de Coaío, en Cañete. Donde más de uno compite por ser el primero en bajarlo en menos tiempo. Admirando la valentía de los cañetanos en participar en un evento tan riesgoso. Muy bonito el tobogán macho, muy bonito. Full adrenalina, full adrenalina, a desestresarse un poco. Este año, no solo los mayores participaron, también lo hicieron los niños y mujeres, bajando una velocidad increíble con el equilibrio exacto, para no sufrir golpes en el camino. Todos tenemos esa posibilidad para poder lanzar a las mujeres, ustedes pueden, así como yo pude, ustedes también pueden. Yo, de San Vicente, representando el asentamiento humano Nuevo Horizonte. Este concurso se da cada año en el Festival del Nispero, con presencia de sus autoridades, quienes invitan a llegar al distrito con un clima, gastronomía y coctelería fascinante. De verdad, muy, muy emocionada y de verdad impresionada, como hay gente valiente, que se sube de tobogán, ¿no? Desde arriba, mujeres y hombres, por eso se llama tobogán macho, pero también en hembra, porque también hay mujeres que han participado, que ven a Acuahío, no solamente por el Nispero, sino también por ese gran deporte que hemos visto y apreciado. Hemos llevado a cabo, con toda la disposición y las ganas de llevar con éxito a este festival para la población y para Cañete y demás distritos. Coahío, te espera.